hola colegas como están bienvenidos muchachos bueno el día de hoy vamos a flachar un samsung j260m j2 core porque lo vamos a flachar resulta que lo actualizaron no sé que le hicieron y quedó en estas letras rojas que vamos a ver aquí esta letra roja que vemos aquí quedó allí listo que debemos hacer primero descargar el firmware yo el firmware lo descargo de esta página san fw que hacen ustedes abren la aplicación abren la aplicación si les abre esta página lo que debemos hacer es ingresar el modelo ahí esto para cualquier celular j2 s20 pt a 30 a 10 j2 j2 j5 j7 prime para todos los samsung que se remeter el modelo acá pero en este caso este es un j2 j2 core en el número del modelo en este caso es un j2 60 m acá la 55 quiero los dos yo siempre doy pues es que muestra más más opciones acá uno muestra que tiene la que esté más corte el saldo al salazar de dé de 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 que uno va a blachar con uno va a trabajar yo le doy aquí 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 se me despliega pues toda la 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 el framework no por países estoy por binarias porque 1 2 3 4 5 abcd es el binario 14 creo que es ah, binario 13, perdón, binario 13, la de binario 13 y si uno quiere bajar el parche de seguridad pues va retrocediendo va retrocediendo, va bajando va bajando para atrás por ejemplo, aquí está la fecha es 2021-1001 el parche de seguridad, ¿no? si creo que, vamos a ver ah, si uno quiere el mismo binario y un parche de seguridad más antiguo, pues entonces le da para acá y también baja el binario, ¿no? porque son los framework más antiguos las primeras no son nuevas por ejemplo, acá ya dio 2021-0401 y aquí ya bajó la seguridad y es el mismo parche de seguridad entonces, aquí ya debemos hacer le damos a cualquiera el que necesitamos descargar, sea que usted quiera degradar el celular o quiera pues solamente flashearlo, no importa quedamos muy pendientes de que binario es el celular, ahora miramos que binario es dan aquí en este caso, porque vamos a ir a Guatemala esta es una opción de descargar, pueden darle click aquí pueden darle click aquí o pueden darle acá ya ustedes escogen esta es la paginita aquí está por los países y aquí pueden, aquí tenemos opciones de descarga aquí con eso descargo creo que es el Odin bueno, cosa, ahí ya usted irá una opción bueno, estoy sabiendo esto, muchachos vamos a pasar a la parte del celular y para flashear bueno, si me quedan las letras rojas que debemos hacer por los flashear, debemos primero saber que binario está, yo ya sé en que binario está entonces, que debemos hacer como no prende la letra roja y no sé como el binario porque lo conecto y tampoco me da nada en el computador que debemos hacer debemos apagarlo si no apaga entonces yo creo que ahí se va a quitar la pila en los que no apagan y quedan ahí bloqueados lo que no apagan es oprimir todos los botones volumen más, menos y poco al mismo tiempo y en algún momento se apagan y sueltan pero, para eso tienen que tener el cable conectado lo que hacen es forzado hay unos que no les pueden quitar la batería la mayoría vamos a ensayar con este vamos a hacer la prueba oprimos todos los botones vamos a hacer y apaga se apagó, suelta el power y dejo posicionados los botones de volumen ah, exacto, muchachos muy bien, muy bien entonces hagamos esto también así vuelvo a hacer porque la mayoría no traen piladas las pilas que les puedo yo quitar como esta porque me quedan las letras rojas y no hacen nada más lo que hago yo es quitar la pila pero para los que tienen la pila interna ¿cómo hacen ustedes para quitar la pila? y esta en las letras rojas bloqueado ahí que no pasa nada y te hay que buscarlo en modo un lugar y no pueden apagarlo tampoco apaga no tengo que tampoco apaga y si apaga inmediatamente prenden las letras rojas esto lo que hay que es forzarlo con el cable conectado apagado le agregamos y luego forzamos por ejemplo ahí tienes las letras rojas siempre salen las letras rojas forzado todo el volumen al tiempo ya ahí se apagó entonces soltamos power y solamente volúmenes quedan presionados ahora volumen de arriba modo descarga, muchachos ya lo saben bueno vamos a ver que binario es, muchachos este celular me dice que está en binario no necesito alcanzar aquí binario 13 sino que está aquí binario 13 ahí usted no lo va a alcanzar pero ahí es binario 13 binario 13 es una letra B y dos puntos y el 13 y luego más acá hay una acá y ahí dice 13 bueno ahí ya sabemos pues también acá nos da la información también del modelo más arriba no es que la cámara no va a alcanzar acá la primera parte nos da el modelo bueno ya estando así muchachos ya está listo para descargar la flash de la de la de la página después descomprimir la que ahora que me acuerdo no la he descomprimido, debe estar guardada aquí en esta parte y aquí, voy a extraerla aquí, mientras que se extraen muchachos hay varios programas para flashar este celular lo podemos flashar con Odin, lo podemos flashar con Z3, otros programas, o lo podemos flashar con SanFW que se descarga de la misma página, vamos a probarlo, yo no lo he probado ah bueno si lo he hecho como dos veces nomás, pero por lo general no, como que se vuelve mecánico y solamente usa en un solo programa debemos desactivar el antivirus, se vuelve mecánico y siempre usa el mismo, el mismo y Odin es el recomendado pues también para estas operaciones, bueno todos porque la Z3 también si uno no funciona bien, el otro no funciona, se complementan muchachos entonces vamos a abrir SanFWTool el celular está en modo descarga aquí lo podemos ver listo, ya abrió el programa, que debemos hacer aquí ahora como el programa el celular está en modo descarga, vamos a esta parte que dice esta parte que es el que está en modo descarga como dice que está en modo descarga y para flasharlo tiene que estar pues para flasharlo que está en modo descarga, vamos a buscar Odin Flash es como que es, es como cuando uno haremos el Odin no lo normal que es el Odin para flasharlo que yo digo que ya todo lo conoce entonces que decimos Odin Flash luego que debemos hacer muchachos vamos a cargar los archivos como se carga en cualquier otra aplicación vamos a AP y lo descargue AP aquí está la AP260 AP luego sigue el... ah bueno yo cargo por orden cargo el BL pero yo siempre, yo no sé por qué yo eso ya es cada quien yo siempre cargo primero el AP y luego el BL ustedes pueden hacerlo como, 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 pues como quieran, no, 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 no necesita un orden eh, cuál es el que sigue, me olvido aquí aquí sigue es el CP CP no importa el orden y yo último el CS es más, pueden empezar por el CS y ahí para arriba o como quieran muchachos no hay tipo de problema también miremos aquí si conecto el celular si aquí está conectado muchachos ahí está conectado el celular debe estar cargado que debemos hacer ahora muchachos esto es para que, que se reinicie apenas, esto es como para, para, para chequear el, el, el mid 5 es como la extensión del archivo si vamos acá a la, a la, a la carpeta donde está si, si está abierto acá donde está mid 5 es lo que hace es chequear ese, ese mid que está en mid de algo así creo que en flash nan eras este, no me, no sé que estos yo sé que estos nan es de memoria de una, de la memoria pero no sé realmente qué hace bueno, ya sabiendo esto entonces vamos a darle flash ahí debe arrancar a flashar ya desconecten el internet muchachos si, ustedes no tienen desconectado el internet desactivado lo abren y posiblemente les dañan el archivito y no les va a flashar no les va a haber nada desde que, vuelven y les comprimen y vuelven y abren el programa pero con el celular desactivado con el, con el, con el desactivado bueno, ahí vemos que está flashando está flashando, ahí va el celular también ahí va la, el, 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 el celular también van dando la, la, la parte como el van a flashar y esta barrita va, va subiendo porque le, le, le indique que con este programita porque siempre la gente usa el Odin que hay veces que, que las, que siempre usan las Z3 o algo y esos programitas no te pagan gratis o el Odin hay veces que me ha pasado que no abre yo lo voy a intentar abrir no me abre, no me abre, no me abre lo descargo el vuelo como que el anterior lo bloquea ok, entonces pues si no estas opciones está esta opción entonces esas dos, esas, esas, esas opciones hay que darlas para que, porque me ha pasado o me falla este y tengo el Odin pues hay que tener las opciones allí ahí va flashando muchachos bueno muchachos se suscriben a mi canal por favor se suscriben ya vamos, yo ya voy como con 520 suscriptores la idea es tener pues toda la cantidad de suscriptores posibles y seguir trabajando para ustedes un abrazo un saludo grande para todos mis suscriptores le dan like para seguir trabajando seguir subiendo videos muchachos que no crean que subir videos hacer estos trabajos y todo hay veces que se requiere de tiempo porque hay veces que quedan los videos mal hay veces que sale uno algo sale mal o va uno a trabajarlo y no nos da el proceso queda igual de todas formas entonces es un trabajito todo eso es un apoyo de todos ustedes es como la moral es como la moral es como la moral bueno aquí va aquí va y aquí ya se reinicio y aquí aquí dice flash time y aquí se reinicio el equipo entonces ahora vamos a esperar a ver si arranca que tenía las letras rojas acá por ahí vamos en buen camino porque ya no salieron las letras rojas sino que ya pues dice borrar y esperar que arranque ahora toca esperar si tenía la pila cargada o no porque ves como estaba con las letras rojas ahí prendido se prendía solo y salía las letras rojas ah bueno buen camino porque ya no salieron las letras rojas ya salió fue el logo y entonces ahí ya indica que parece que va a arrancar muchachos lo que si es que no tiene cuenta google porque cuando hay una en la parte donde le pusimos descarga y decía frp off understand off es que no tiene cuenta cuando esta frp on es porque tiene cuenta voy a pausar el video muchachos porque estos se demoran de arrancar bueno muchachos aquí seguimos eh aquí ya se los ya arranco que era lo que se esperaba vamos a mirar ya arranco normalmente muchachos porque le quedan las letras rojas no se creo que es que lo actualizaron o lo trataron de flachar o lo restauraron de fábrica porque no se que va así de pronto le han hecho ya algún otro trabajo y lo han ruteado de por si cuando quedan las letras rojas porque lo han ruteado y ya le han hecho otros 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 trabajitos después de ruteo entonces cuando le hacen esos otros trabajitos que le digo también queda así pero muchachos aquí ya ya dio el celular vamos a mirar aquí esta partecita de los 6 y me di ahí está ahí está bueno muchachos ahí ya vieron cómo se flachea este celular cómo se sacó de estas letras rojas que estaban acá arriba y eso se puede hacer para cualquier celular Samsung no la misma la misma historia para cualquier Samsung con este programita o con Odin cualquiera con esos programitas ustedes pueden flachar ¿no? desactivar el el antivirus bueno muchachos no siento más por el momento se suscriben y esperando que puedo hacer que más videos puedo subir para que todos ustedes adquiran un conocimiento y que sirva de ayuda que es por lo que nosotros trabajamos para ayudarlo a todos ustedes bueno muchachos muchísimas gracias nos vemos un próximo video un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!